Bueno, empezamos un acto hoy que tiene por misión el trasladaros e informaros de la firma de un convenio, convenio entre tres consejerías, la Consejería de Empleo, la Consejería de Educación, la Consejería de Medio Ambiente y Organización del Territorio, los dos sindicatos mayoritarios de Andalucía, UPC y Comisiones Obreras y la propia Agencia de Medio Ambiente para la cualificación de los bomberos forestales. Va en la línea en la que ha explicado el director de la agencia de hacer todo lo que esté en nuestra mano por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la agencia. Es un acuerdo yo creo que muy completo, muy bien estructurado y que va a permitir verdaderamente que la práctica totalidad de los trabajadores y trabajadoras puedan beneficiarse de ese título. La Consejería de Educación va a iniciar un proceso de acreditación de las competencias profesionales del personal dedicado a la prevención e extinción de incendios y este procedimiento va a permitir la obtención no solo de la acreditación sino también el certificado de profesionalidad. La previsión es continuar con el proceso de acreditación en años sucesivos de forma que podamos acreditar a todo el mundo en un plazo breve. Para el colectivo Infoca pues una garantía del futuro, tener unas cualitaciones profesionales, hace falta también una voluntad política de que eso sea así. Hace falta voluntad política y hace falta una inversión. La experiencia de los bomberos forestales de Andalucía, como ya lo ha dicho el consejero, está perfectamente demostrada y acreditada y lo que se necesitaba era el reconocimiento que con este convenio yo creo que van a conseguir.